¿Y cómo reaccionó el presidente ante estas marchas? Pues aunque dijo que respeta el derecho que tienen de manifestarse, López Obrador criticó en su mañanera que los inconformes busquen, dijo, defender los privilegios de ministros y jueces. Este fue su mensaje desde Palacio Nacional. Fue una manifestación del bloque conservador, ya muy menguada. Una vez hasta llenaron el Zócalo, no más una vez, pero ya no tienen mucha base social. ¡Gracias!